Bienvenidos a curiosidades en el planeta Suscríbete a este mundo salvaje No te enfrentes a los leones, si no eres tú mismo no de ellos En el siglo XIX se hicieron varios intentos para domesticar a las cebras Pero eran imposibles, a medida que crecían se hacían cada vez más intratables Y llegaban a atacar a los seres humanos de forma muy agresiva Esto lo saben bien los zoológicos Donde tradicionalmente estos equinos encabezan las listas de daños a cuidadores Por encima de leones, osos, serpientes, venenosas, etc Pero hoy vamos a otro tema que es el de los leones Una cebra de 300 o 400 kilos es una excelente presa para los leones La cebra tiene unas patadas muy potentes Y una patada mortal si alcanza a un león puede matarlo en cuestión de segundos Pero en este caso será una leona Una vez divisada y localizada su presa Una joven cebra hará lo posible como depredador para derrotar La leona se subirá lo más rápido posible en el lomo de la cebra Clavando sus afiladas garras que la naturaleza le ha dotado para cazar Garras afiladas como cuchillo Le clavará a su adversaria para no caerse ni perder el equilibrio Al igual que el mejor de los cowboys, la salvaje leona aguantará los movimientos violentos de la asustada cebra Que intentará escapar dando todo por su vida Pero la hambrienta leona hará lo imposible para llegar al cuello de su adversario El ataque tiene que ser lo más rápido posible Las fuerzas se agotan a medida que corren los segundos y el esfuerzo se incrementa Es un verdadero espectáculo ver como luchan estas bestias para sobrevivir La victoria como siempre se la llevará el animal más fuerte Una batalla cruel a los ojos de los humanos Pero un día más para sobrevivir a los ojos de esta fauna salvaje Bueno, hasta aquí ha sido todo Espero que os haya gustado Darme un like, así me animaréis a hacer muchos más vídeos Dejarme en la caja algún comentario Y hasta el próximo vídeo